Y vienen de los hermanos Eric, Edward y Alphonse de Fullmetal Alchemist Boy ¿Quién fue Fullmetal? La primera versión, la primera versión de Fullmetal Alchemist por acá Y un flipo de mucha lucha de este lado, también un lado oscuro, mucha lucha y... Me preocupaste, pensé que querías decir, yo tengo un tatuaje de Fullmetal Alchemist acá Ah, también tengo el círculo de transmutación, lo tengo por ahí, en algún lugar tatuado Y es aquí la pareja, nuestra última pareja de este world, que es Sumit Stage Sonora Lo que más quiero en este mundo, es recuperar el cuerpo de mi hermano menor, Alphonse No me importan los sacrificios que tenga que hacer, así tenga que rebajarme a ser un perro del ejército Con tal de acercarme a la piedra filosofal, que tiene el poder de regresarnos a la normalidad Tengo toda la confianza del mundo en mi hermano Ed, no me importa a dónde vaya, yo lo seguiré Gracias a él estoy vivo, y aunque mi cuerpo físico haya desaparecido, tengo fe en que lo voy a recuperar Oye Al, ven aquí, hay algo que he querido decirte Dime, ¿qué pasa hermano? Verás, quisieras saber si tú... No, olvídalo, mejor vamos a entrenar un poco, ¿sí? Hermano, no creo que sea una buena idea Después de todo, Winry acaba de reparar tu brazo Si lo estropeas de nuevo, ella podría molestarse Vamos, Al, si ya me siento bien... No es nada, no es nada Ed, no deberías tomarte tu salud tan a la ligera, ni que fueras inmortal Tienes razón, a diferencia de ti yo podría morir si no tengo cuidado A veces te envidio tanto Hermano, eres un idiota No sabes cuánto quisiera volver a sentir A probar la comida y sentir el dolor No es justo que solo tú puedas sentirte vivo A veces, pienso que ninguno de mis recuerdos son reales Dime la verdad, ¿tan siquiera estuve vivo alguna vez? Al, cállate ¿De qué demonios estás hablando? ¿De eso se trata lo que querías decirme hace un momento y luego te retractaste? ¿Es que ya no puedes con la culpa? Así es Por mi culpa eres una armadura vacía Por mi culpa y mi estupidez no logramos resucitar a mamá Por mi culpa estamos condenados, por mi culpa... Hermano, ya basta Estamos juntos y es lo que importa Solo por favor ya no te lastimes Y ni se te ocurra morirte Nunca te perdonaría que me dejes solo Así que cuídate, ¿sí? Y cuida tu automail O tu novia acabará destrozándote el otro brazo ¿Qué dijiste, cabeza hueca? ¡Winry no es mi novia! ¿A que sí? Aunque debe quererte demasiado como para salir con alguien más chaparrito que ella ¡Vale, eres un maldito! ¡Ya déjame en paz! ¡Fuerte el aplauso por favor para los hermanos Henry!